¡Suscríbete! Era imposible Imposible, imposible, imposible Y el peito libre Y crea por lo que quería Y alcanzar lo imposible No, 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 no y nací una estrella con mi vida y nací una estrella con mi vida y me ha llevado al infinito y yo me ha parado a pensar eso yo no me lo pido y entonces no lo pido ¡Olé! ¡Olé! Alonso, todo de funcionalidad, tipo dice Hay una bella... ¡Mare! Muy pegado, muy pegado, muy pegado a la entrada, ¿eh? Ya está bien, me devuelvo el dinero, yo le voy a vender alguna canción de hoy. Yo le voy a cantar, me devuelvo el dinero. ¿Sabes lo que me ha dicho? Para tú que los de granada no tienen cante. ¡Hace lo que tú quieras! ¡Oye! ¡Haza! ¡Hace lo que tú quieras! 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 Voy a buscarlo y yo a mí, mi con nadie. La acércela no sé caras, le echaron a la noche. Yo por cambio había una suerte que parara. ¡Hace la desperatelyni nós! ¡Eucha! ¡Hace lo que tú quieras! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!